Lo que comenzó como una revuelta estudiantil se ha convertido en una revolución social contra un modelo económico desigual. Miles de personas que protestan en la calle, que conocen sus derechos, los conocen con detalle. No hay como olvidar a esa base humanitaria que se respete en Santiago y en cualquier otra área. Han estado maltratando ya por meses y por años, sin tales impotencia, a heridas y los daños. Ahora llegó el momento de parar con el desfile del gobierno de política. Ya despertó Chile. Una lucha de todos los chinelos. Para que exista una verdadera paz en este país. Oye, lo siento hermano, pero yo tengo instrucciones que me llegan desde arriba. Mejor no cuestiones si no cumplo con las metas. A mí me va a pasar lo mismo y por eso obedezco sin mejor compromiso. Paco, ¿qué te pasa? No tienes tu propia mente para defender a tu pueblo. Para defender a la gente no existe ni excusa para esta violencia. Tú estás amaneciendo al derecho de existencia. Registraron dos mil trescientos sesenta y cinco personas heridas y más de seis mil detenidos a manos de las fuerzas de carabineros. Cuarenta y dos personas han sido lesionadas por disparos de bala y mil ciento cuatro personas por golpes y gases lacrimógenos. Oye hermano, lo que está pasando en este país no se soluciona con violencia. La gente quiere que le devuelvan su dignidad. ¿Por qué están luchando contra niños inocentes si ellos realmente nunca eran concuerentes? De verdad les hace falta y eso no hay en tu libreto. Igualdad, unidad y un montón de respeto. Si te entiendo, alpaca, ya ganaste la pelea. Ya no quiero maltratarme, retiro de mi tarea. Y a todos compañeros, es un mensaje importante. Que actúen con cariño, empatía pa' adelante. Esto no es necesario. La violación de los derechos humanos que se han cometido en este país todavía no tiene sanción. Igualdad social en Chile Para tener una mejor educación, una mejor calidad de vida y una vida digna. Igualdad social en Chile La que para muchos fue la marcha más institucional de la historia democrática de Chile. Igualdad social en Chile Esta movilización social hizo cambiar las voluntades políticas.